¿Cómo están amigos? Acá estoy con este contenedor El especial Este acá le realicé un mantenimiento Hace casi un año atrás digamos O un año puede ser Quedó algo acá pendiente Donde había que cambiarle el contactor Porque lo revise El contactor para el compresor Y ese contactor Estaba medio feo Así que ellos Bueno un año después acá estoy Y quieren Realizar eso Así que vamos A abrir esto acá A ver que encuentro Así que pusieron esta chapa acá Para que no sea tan Simple para Manejar las llaves digamos Por la duda Así cualquiera no pasa por acá Y lo va toqueteando Así que acá tenemos Tenemos el panel A ver A ver si tengo Desengancho estos plásticos Acá Ahí está Y este acá es nuestro contactor Original Original o original del equipo Y si vemos Y si vemos Vamos a ver que año Que fue fabricado 2000 Así que ese contactor Tiene Ya 21 años Así que modelo 319 De la familia 69 NT40 Así que Y la última vez Que le hicieron servicio Por garantía Acá te indica Bueno Si 00 2000 2000 De Octubre Octubre Acá saqué la tapa Que tenía El contactor No sé si van a ver Los contactos ahí Pero Lo voy a tener que sacar De ahí De su lugar Así lo pueden Lo pueden ver mejor Pero si Están Están feos Pero bueno Tres fases Entrando Tres fases Saliendo Un auxiliar Que puede ser Para mi Mi crankcase La Calefacción De cárter Pero Estuve mirando Y No veo nada Acá conectado Con el El compresor Si tiene Una Resistencia Tampoco Por este Lado Así que Puede ser Otra cosa Tal vez Un señal Diciendo Que 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 Está pegado El contactor Y se lo manda Al Controlador Lo primero Lo primero Amigos Es Sacar Foto Así Cuando Van Desconectando Todo Van a Saber Después Cuando Tienen El nuevo Condactor Bueno Dónde Iban Todos Los cables Más Fácil En Este Caso Este Contenedor Bueno Tenemos Los cables Acá Marcado Así Que Cable Uno Este Acá Es el Tres Y Este Acá Sería Dos Pero Pero Estos Acá No Creo Que Están Marcados Así Que Lo Voy A Marcar Ahora Uno Dos Y Tres Marcados Ahora Vamos A Sacar Esto Estos Cables Bueno Ya Son Distintos No Hay Problemas Acá Esto Acá Son Contactos Abiertos Así Que Acá No Pasa Nada Estamos Bien Y Acá Tengo El Contactor Yo Lo Iba A Romper Para Mostrarles Los Contactos Allá Dentro Pero A La Misma Vez Les Sirve Todavía Si Pasa Algo Con El Otro Tenemos Este Como Reemplazo Mientras Tanto Que Vamos A Conseguir Uno Nuevo Así Que Ahí Les Dejo Con Este Así Que Pero Para Me Ya Basura Y Nada Eso Claro Es Así Como Está Ahora Bueno Vamos A Juegar El Contacto Nuevo Y Ahí Seguimos Y Acá Tenemos Nuestro Contactor Schneider De 32 Amper Creo Que El Otro Era De 35 Ahí Pero Está Bien Este Motor Debería Consumir Entre Abajo De Ese 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 Mimo Contactor De 30 30 Pico Lo Que Sea Lo Más Cercano Bobina 24 Voltios Porque Bueno Todo El Controlador Maneja 24 Voltios Y Ahora Así De Simple Los Rojos Con Los Ojos Alimentando Y Entonces Compresor Por Abajo Mirando Lo Imagino ¿No? Otra Cosa Más También Amigos Acuérdense No No Lo Mostré Al Principio Pero Tengo Acá Apagado Y Lo Comprobé Con El Multímetro Así Que Siempre Antes De Tocar Verificar Que No Tienes Tension Alimentando Lo Que Sea Ahí Lo Que Uno Está Trabajando Así Que Por La Duda Tu Sabes Yo No Soy Responsable Si Le Hacaron Un Shock Ahí De Lo Que Sea Y Acá Comprobando Nada Más Que Normalmente Abierto Así Dice Pero Vamos A Ir A Un Terminal Al Otro A Ve Que Me Da Y Ahora Empujo Ok Si Normalmente Abierto Así Que Cuando Cierra El Contactor También Me Cierra Lo Oxilario De Este Lado Y Lo Manda Hasta Donde Sea Que Si Todo Bien Alimentación Listo Y Lo Que A Mi Me Gusta De Estos Contactores De Schneider Te Lo Hace Fácil Para Conectar La Bobina Porque Está Acá De Frente No Como Otros Contactores Donde Tiene La Bobina Atrás Y Tiene Que Pasar Cable Por Acá Atrás Más El Tornillo Que Uno Tiene Que Destornillar Por Medio De Los Cables Lo Hacen Uno A Dos Sería La Bobina Y Normalmente Abierto Es Trece Y Catorce Bueno Amigos Ahí Lo Tenemos El Contactor Nuevo Todo En Su Lugar Todo Lindo Digamos Conecté Acá Abajo Con El Manómetro Porque Vi Que Había Un Pal De Alarmas Y Quería Saber También Cómo Estaba Andando Con La Presión Y Todo Con Este Equipo Porque Me Acuerdo Que El Año Tenia O Pensaba Que Tenia Una Perlia O Algo Asi Pero Yo No Vi Nada Que El Equipo Estaba Andando Mal Solo Era El Pack De Las Baterias Del Controlador Digamos Pero Vamos A Si Ya Podemos Encender Así Que Ahí Me Cuatro Cienta Veintinueve Y Tiene Una Alarma 52 Que Significa Que La Lista De Alarmas Que Son 16 Alarmas Esa Lista Está Totalmente Lleno Pero Tengo Que Identificar Todavía Alarm List Que Son Estas Alarmas Porque Son Todos Inactivos 61 60 61 60 Son Todos 61 60 Ok Todo Lo mismo Clear Puedo Apretar Clear Ahí Vamos A ver Que Es 60 A ver Ah Los Heaters Así Que Los Heaters Bueno Amigos Eso 60 61 Es Para Mi La Resistencia En Modo Desconectamiento O Modo De Calefacción La Tema Ahora Que Me Acuerdo Yo Desconecte A ver Ta 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 Aca dice Ka Ka 3 Desconecte Ka 3 Y Ese Ka 3 Va A La Bobina De Este Conductor Porque Algo Pasa Cuando Cierra Cuando Cierra El Conductor Este Salta El Disyuntor Del Equipo Bueno No me Acuerdo Si era Disyuntor O La Llave Térmica Pero Algo Ahí Está Pasando Con Las Resistencias Entonces Si Yo Voy Con Estos Cables Que Yo Si Estos Cables Bueno Van La Resistencia Si Yo Voy A Tierra Hay Algo Ahí Amasa Pasando Ahí Pero Son Supuestamente Son Nuevos Esas Resistencias Porque Se Lo Cambiaron No Hace Mucho Así Que Pero Eso Es Algo Que Bueno No Necesitan Porque No Manejan El Contenedor Tan Tan Frío Así Que Yo Voy A Ver Alarm List Clear Ahí Me Borra Todas Las Listas De Alarmas Y Ahora Me Salto Uno A Ver Dan 87 Así Que Hay Un Poco De Todo Pasando Acá Dal 87 Tengo Que Ver Bueno Tengo Que Identificar Esa Alarma Amigos Tengo Que Ver Ok Amigos Dal 87 Alarm 87 DC Me Está Diciendo Que La La Lógica Tiene Un Valor Del Tiempo De Reloj Inválido Entonces Si Yo Voy Alt DC Enter 32 33 Esto Acá Es La Fecha Y Día Pero Algo Si Está Meio Raro Ahí O Se Me Salió Esa La Unica Cosa Que No Me Gusta Esto Una Aprieta Y Sale Y Esto Debería Ser Tiempo DC 32 Pero No Me Estar No Me Estar Sacando El Horario Correcto Que Puede Ser Por La Bateria El Pack De La Bateria Eso Es Algo Que Tengo Que Averiguar No Detiene El Equipo No Es Una Alarma Grave Ahí Pero Es Algo Es Algo Que Hay Que Hay Que Ver Con El Data View No No Hay Otra Cosa Para Grabarlo Para Ver Que Está Pasando Con El Horario Y El Data Quarter Ahora Me Fijo Como Se Lama Eso Ok Perdón Amigo Se Lama El Data Reader Así Que Yo No Puedo Cambiar El Horario Del Equipo Sin El Sin Ese Controlador Porque Si Voy A DC Enter DC 32 Y Si Yo Quiero Cambiar A Ver 32 Si Yo Aprieto 20 No No Puedo Hacer Nada Ahí No Puedo Hacer Nada Ahora Les Muestro Que Es DC 32 Y 33 Así Estamos De Acuerdo Para Para Que Entienden No Pero Eso Es Algo Que No Puedo Cambiar Sin Sin Conectarme A La Lógica Que Sería Por Este Medio Acá En Este Equipo Algunos Lo Tienen Por Acá Yo Creo Que 540 41 Serie 540 Algo Así Esta Es Serie 511 Y Se Conecta Por Este Medio Así Que Pero Bueno Es Eso Ahí Que Tenemos Ahora Con Tema De Presiones Vamos A Ir Con La Descarga Esto Es Línea Líquido Estamos Liendo Pone Le 150 Y Eso Sea 5 Bueno Me Está Bajando Ahí 7 Ponele 7 Psi 150 El Día De Hoy Estamos A 30 Parece Que Está Trabajando Un Poco Corto Con La Descarga Pero A La Misma V Vi Que Me Estaba Bajando La Succión Por El Modulador Este Me Va Cortando La Capacidad Que También Bueno Refleja Con El Condensador Porque No Estoy Más Dando Refrigerante De Vuelta Al Condensador Y Ahora Aumentó Ahí Estaba 11 Y Acá 160 Estamos Ahí Yo No Lo Veo Mal Adentro De La Cámara Ahora Mimo Estamos A 27 Igual Tengo Tengo Abierto Tengo Que Cerrar Esa Puertas Así Que Nada Son Estas Cosas Que Tengo Que Comentar Al Cliente Nada Mas Un Cambio De Contactor Esto Va Ser Medio Difícil Para Sacar Esa Alarma Ahí Acá Vamos A Comprobar Amperaje Así Que Vamos A Empezar Con En Primer Fase 12 12 5 El Según Fase Que Tenemos Acá 12 12 2 Y La Tercera Que Es Este El Negro Que Tenemos Acá 12 1 Bueno Ponele 12 Amper Más O Menos Con La Cámara Como Poner Retorno Con La Cámara 15 Grados Alimentando Ahora Mio 9 7 Pero El Retorno Es 15 Vamos Bien Bueno Acá Amigos Voy A Empezar A Agarrar Mis Cosas 5 PSI Siento Y Ponen Los 40 Ahí Ahora Estamos A De Abajo Cero Tengo Que Poner La Cámara De Vuelta Como Estaba A 2 5 Y Debería Acotar El Compresor Seguro Así Que Seguro Me Lo Corta Y Va A Querer Encender El Modo Califacción Porque Nos Pasamos Un Poco De Temperatura 2,5 Enter Ve Que Hizo Acá Así Que Estamos Circulando Aire Ahora Se Puso En Modo High Ahí Y Ese Contactor No Va Entrar Porque Como Les Comente Está Desconectado Por Acá Y Miren Esto Ahora Amigos Está En Modo Heat O El Equipo Quiere Está En Modo Heat Calefacción Y Me Tiro Esa Alarma De Vuelta 61 Porque Bueno Sienta Que No No Hay Una Diferencia De Temperatura Ahí Así Que Pero Bueno Eso Es algo Ahí Que Hay Que Comprobar Por Que Me Salta Ahí El Desjuntor De Este Equipo Cuando Chupa Ahí El Contactor Ese Todo Lo Restos Bien Yo Lo Voy A Lo Que Yo Quiero Hacer Para No Chupar El Refrigerante Dentro De 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 Equipo Así Que Lo Voy A Bajar A Lo Que Sea Ahí Para Que Me Enciende En En Modo Cool Así Que Vamos A Ver Mandarle Su Tiempo Ahí Tiene Un Tiempo De Retarlo Ahí Se Fue El Heat Compresor Ahí Encendido Acá Ya Bueno Voy a Chupar Todo Todo Lo Que Tengo Acá Dentro Y Empezar A Tirarlo Por La Succión Hacerle Una Curga Ahí Por La Duda Antes Antes De Abrir Quiero Ver Que Eso Me Sube La Succión Ahí Bueno Bueno No sé Si Me Va A Subir Pero Ya Lo Voy A Tirar El Refrigerante Eso Ahí Es Todo Lo Que Había En Las Mangueras Ahora No Tengo Nada Ahí Te Paso Cortado Si Puedo Empezar Desconectar Todo Ciero Ciero Acá Ciero Por Este Medio También Y Para Que No No Pierda Nada Bueno Eso Ya Está Si Si Ahora Lo Voy a Cortar De Vuelta 2,5 y saca todo tengo que sacar mi llave y lo mismo en este lado así que cierro y saco todo y ahí fui saliendo del lugar amigos, me olvide de despedirme, por lo menos ya para terminar el video quería mostrarles acá, esto es eBay como si fuera el mercado libre de los Estados Unidos como ese controlador el data reader es tan viejo digamos de una serie de familia que ya no lo están fabricando más es tan antiguo que no se consigue porque si ponemos acá carrier data reader y me salta vamos a separar acá hay uno nada más bueno, a ver hay un par y todos son de India India, India, India esta acá a 150 dólares pero no sé por qué porque no están vendiendo tan barato igual no debería salir 300 dólares por esto no sé por qué no están vendiendo tan caro pero bueno son los únicos que se encuentran en el mercado ahora mismo y tampoco veo a este que a casi 400 dólares no lo están vendiendo con los cables el cable también es difícil de conseguir así que es una inversión importante y me gustaría tenerlo eso sí si uno va a empezar a trabajar con estos contenedores es algo importante para tener así uno puede manipular los parámetros a ver un poco más de detalles que va grabando la lógica pero estamos hablando de 387 dólares más los impuestos que yo tengo que pagar en el país así que vamos a poner acá 387 y yo tengo que pagar 65% de impuestos al dólar así que son 387 punto 65 eso significa que tengo que pagar 251 dólares en solo impuestos más la herramienta 387 y estamos hablando de 638 dólares que es si es un buen número para esto solo y digamos si uno no está trabajando con estos contenedores todo el día es como que sería bueno tenerlo pero no a este precio hasta que veo que bueno tal vez tal vez en el futuro si me lo voy a tener que comprar pero ahora mismo a este precio más digamos el cable el cable es otra cosa también porque no es un cable un cable común es esto a una conexión medio raro que específico para ese contenedor así que ponerle 80 dólares más para el cable y ponerle 60 ahí de envío y esto es sin el impuesto al cable también así que ponerle 80 dólares 800 dólares total que uno tiene que pagar y hay otro controlador también que me gustaría tener de carrier que se llama el comfort link creo que es si lo ponemos acá comfort link se salta y parece que no lo a ver si este que es este acá que ahora mismo parece que viene de Canadá a 200 y bueno que sería en dólares estadounidense 180 dólares y acá dice display only la pantalla solo así que 180 dólares para solo en la pantalla así que no no es el instrumento entero a ver si encuentro otra cosa ve como que estas cosas son difícil para conseguir navigator también que navigator acá está a 100 a 752 amigos así que te ayuda digamos para para mirar los parámetros que vienen del fabricante que uno no tiene acceso a pero a la misma vez esto es es un número es un buen número pero bueno son cosas que si uno está trabajando todos los días con carrier o los contenedores esto es bien útil así que pero bueno ahí les dejo amigos y nos estamos viendo por ahí la próxima así que que se cuiden y shalom chau y Gracias por ver el video.